Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Un placer saludarlos a esta nueva división de Ojo al Gol, para repasar el fútbol salteño, para repasar lo que dejó la octava fecha, donde se convirtieron en la jornada de ayer 21 goles, se destaca la victoria, por supuesto, de Gladiador sobre el conjunto de universitarios en el partido más atractivo que presentaba la octava fecha del fútbol a nivel de la divisionalidad y este resultado hace que el fútbol grande de nuestro departamento tenga tres punteros. Hablamos de justamente Gladiador, el conjunto de universitarios y además el conjunto de Ferrocarril que le ganó a Indú por dos tantos a ceros y de esta forma el equipo que dirige técnicamente Richard Uzuka avanza a la primera ubicación junto con el equipo rojo y también el equipo del barrio Artigas. Mucho para repasar la goleada de Salto Uruguay sobre el conjunto paseño que hoy ocupa el último lugar de la tabla de posiciones. El gran triunfo del conjunto de Saladero, 2 a 1 ante el conjunto de Ceibal, no era, parece un tema de técnico lamentablemente para los intereses del conjunto cebaleño. Se fue Baza, vino Suárez, vino Cristóbal Suárez justamente junto con Gustavo Piegas, pero los resultados no aparecen y la verdad que uno se fija en la tabla de posiciones y sorprende de alguna manera los cuatro puntos que hasta el momento ha obtenido el conjunto cebaleño en lo que va del campeonato y por si fuera poco la próxima fecha se le viene el conjunto de universitarios. Un minuto nada más, vamos a tener el contacto con Gabriel Paike a propósito de la fijación de la novena fecha. Se especulaba por allí donde iba el mejor partido que va a ofrecer la novena fecha entre Gladiador y el conjunto de Ferrocarril. Por allí andaba el rumor de que este cuatejo podía jugarse en el Bar de Artigas, pero siguiendo la política de lo que ha sido la fijación hasta el momento por parte de las autoridades de la Liga, bueno, este partido por su condición de atractivo iría en todo caso a segunda hora en el estadio Dickinson, seguramente con un partido lindo a primera hora a las 13.30, pero es toda una definición que lo van a manejar las autoridades de la Liga Salteña. Mucho para repasar en esta nueva edición de Ojo al Gol, ya recibimos a nuestro compañero panelista Carlos Armas que estuvo ayer en el estadio Dickinson viendo lo que fue la victoria del conjunto de Gladiador sobre universitarios por 4 a 3, pero además el triunfo muy importante de Saladero sobre el conjunto de Ceibal. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches Marcelo. Con el gusto de siempre de estar, de compartir la mesa, de ver las imágenes, de repasar, de analizar, de comentar todo lo que fue una nueva fecha del fútbol salteño en la adicional A. Bueno, dos notables partidos, ¿no? Sí, sí. Por los resultados, muchos goles, pero también el gran triunfo no solamente de Gladiador, sino también del conjunto de Saladero, del equipo del Cacho Mendieta. Sí, dos partidos que dejaron mucho, ¿no? Ese Saladero sobre Ceibal, el Saladero que ya tiene una marca registrada en nuestro fútbol, y bueno, el universitario Gladiador dejó muchísimas cosas que ahora se repasarán en las imágenes. Dejó mucho, además de los puntos que Gladiador gana, los tres puntos, y se afirma en la primera posición nuevamente. Y sacarle el invito al universitario dejó muchas cosas en esos 90 minutos de juego. Antes de comenzar a meternos con el invitado de la noche de hoy, hablamos de Rubén Bidondo, el técnico de Salturuguay, el conjunto de Cano. Vamos a repasar, dándole las buenas noches también, por lo menos al aire, en off, en este caso a Rubén. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuando vemos imágenes de lo que pasó ayer en el Dickinson, simplemente a modo de saludo. Rubén, bienvenido, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, Carlitos, estuviste en el Dickinson, y el partido estrella que tenía este fin de semana, el conjunto de la U, primero, hasta ayer, único líder del certamen, ante su más, o uno de sus más inmediatos perseguidores, el conjunto de Gladiador, que le termina ganando por 4-3. Sí, Gladiador y universitario fueron los equipos que comenzaron arriba, allá en la tabla, en las primeras fechas. Estuvieron líderes juntos en la primera posición en alguna fecha, después ya universitario se pega, ahora vuelven a quedar juntos. Y ahí son los primeros intentos universitarios de Marcelo Menoni, tiros de media distancia. Escofi con la especialidad, ¿no? Sí, la especialidad de él, remate media distancia, pelota quieta. O también en movimiento, hubo antes una de Gladiador que fue una escapada de Bertoni, tras gran pase de Martín Silva. Buena respuesta de Hernández, esa acción justamente, la última. Y acá llega el primer tanto del partido. Anda bien Hernández en el arco de Gladiador. Y este es el primero, es una jugada preparada, Martín Silva desde la derecha. Hay un movimiento de Carlos Dacilo, una de las grandes figuras de Gladiador. No puede en el primer intento, ahora vamos a ver en la repetición, en el primer intento ejecutar hacia el arco, que era la intención primaria de la jugada. Pero después de unos rebotes le queda a Milton Costa, un zaguero juvenil de Gladiador, que viene muy bien también, está rindiendo muy bien al equipo. Ahí ven, después de unos rebotes le queda y define ante Burgan. O sea, sorprendía la defensa de la U ahí, ¿no? Sí, hubieron varias jugadas de pasividad importante en la defensa de la U. Esa es una, pero también hubo la anterior de Bertoni y otra más. Yo no sé si termina siendo la mejor dupla, Flores, junto con Octavio Pintos, en la saga de Universitario, ¿no? Allí vamos a ver la expulsión sobre los 30 minutos del partido de Joaquín Sac. Ya que vamos a repasarla otra vez, una tarjeta roja que viene por parte de Aníbal González, un árbitro que mostró unas cuantas amarillas además de las rojas. Sí, fueron varias amarillas. Creo que todas bien determinadas por el criterio que elige Aníbal González. A ver esta, por ejemplo. Pero esta es roja y hay una agresión. Por más que no sea una agresión grande, ahí está la agresión. Es un tapía cortito, pero es agresión. Lo ve Aníbal. Y lo ve Aníbal y ya que lo asume, porque en ningún momento dice nada... No, pero el sector no dijo absolutamente nada. Asume el error y asume que estuvo bien expulsado. Bueno, otra vez da Silva, ¿no? Ahí Carlitos da Silva nuevamente. Otro pase de Martín Silva, de esos profundos, de esos que te dejan de cara el gol. Ahí tuvo simplemente que eludir en velocidad a Octavio Pintos y definir a este lugar. Lo que no entiendo es esto, Carlitos. Este apuro de Carlos da Silva no entiendo. Dos a cero ganando los 30 y pocos minutos de juego. Yo te escuché ayer, Marcelo. Seguramente tenía relación con el festejo de gol. Y Burgar quería reponer rápido, que no le iba a dar la pelota para... A ver, ¿se entiende poco en la primera reacción del goleador, justamente del goleador? Porque apuró el partido o apuró la pelota para que el universitario sacara la mitad de la gancha. Tenía que dar con el festejo de gol, seguramente. Festejo incluido, venía. El festejo de gol, venía. El festejo de gol, venía. Algo de eso, pero Burgar quería mover rápido. Yo no creo que si hubiese sido bidondo, por ejemplo, el técnico, lo hubiese apurado como para sacar ganando dos a cero otra vez. Ah, qué. Bueno, y el universitario que fue por el empate, que lo encontró Matías Flores como número 9. Sí, muy oportuno el descuento universitario, porque prácticamente estaba terminando la primera parte y ahí cambiaba todo lo que iba a ser el segundo tiempo, sobre todo. Hasta su comentario cambiaba en el primer tiempo, seguramente. Cambia todo, claro, cambió todo, porque después veremos los planteos en el segundo tiempo, cómo se dan y claro, el universitario tomaba envión para ir a buscar el empate y ya Gladiador ya empezó a especular demasiado, para mi entender, de lo que había mostrado en esa primera parte. Yo no sé si Matías Flores la quiso meter. Ahí viene el golpe, mire Marcelo. ¿Qué quiere que tenga? Ese es el golpe entre los dos jugadores. Claro, a Aníbal Capal le falta la lucidez, ahí corta. No fue tampoco una jugada tan clara para definir de Matías Lázaga. Ahí va el reclamo de Giorgio Santos, muy demente, sobre Aníbal González. Pide la camilla, ahí en los manotazos, las discusiones. Octavio Pintos. Sí, Octavio Pintos y Martín Silva tuvieron un mano a mano toda la tarde. Llaman rápido el móvil de la coronaria en este caso, que no estaban en el estadio de Iquizón. No, 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 no. Y hay un tema que quiero apuntar, porque justamente cuando termina el primer tiempo, tuve la oportunidad de salir fuera del estadio de Iquizón. Y estaba el dirigente de Gladiador, Abel Rumi, junto con Héctor Pereira, colaboradores de Gladiador, la gente también del móvil, para atender. Ahí va otra vez, a ver. Es tremendo el choque, ¿no? Sí, es Costa, el defensor, con el volante central, Pereira. Y ahí se va retirado Héctor Pereira. Ah, sí. Entonces, Abel Rumi se dirige a ese amigo. Yo llegaba a la jugada porque tuve que salir a acompañar a mi hijo justamente en ese instante. Y no vi la jugada en vivo. Y Abel Rumi me dice, esto es para ustedes porque ustedes dicen después cualquier cosa en la radio, en la televisión, en los diarios. Porque la Liga Salteña tiene cobertura médica. No significa que no esté el móvil. En este caso de la coronaria, simplemente es una cuestión de tiempo en que viene hacia el estadio de Iquizón, porque no estaba ayer. Sí, los clubes pagan mensualmente una cuota. Pero yo no tenía nada que ver con la jugada, incluso. Pero el llamar siempre va a demorar, 10, 15 minutos va a demorar. Pero la cobertura está de casena. La emergencia que tiene la Liga Salteña para el subpartido. No hay ambulancia en el estadio, no hay. En el predio. Sí, no hay, no hay. Rubén, ¿te pegaste una vuelta por el estadio? ¿No? Después del partido que le ganaron a Pasol Bóter. No, no, no. Fue tranquilo la sede. ¿A club? ¿Tranquilo? ¿Llegaron todos tranquilos? No, no, todos tranquilos. ¿En la Unión? No, no, ningún problema. Bueno, muy bien. Cuando también llegue a Cristian Pintos. Nos metemos en la segunda parte de esta victoria finalmente del conjunto de Gladiador sobre Universitario en un partido. Que lo perdía Universitario, que lo llegue a igualar prácticamente la media hora del complemento, pero con Gladiador también, teniendo sus chances para aumentar el marcador tranquilamente y sentenciar mucho antes el pleito. Sí, pero esa fue de las pocas, porque Gladiador se recostó exageradamente atrás. Me parece que fue ya la decisión del cuerpo técnico, teniendo un hombre más y después dos hombres más, ¿no? En cancha. A ver aquí. Pero no sacó muchos contragolpes más que ese que veíamos recién. Y ahí viene la actuación de Gladiador. Acá yo no recuerdo, es decir, hace mucho que miro películas seguramente, mi amigo y compañero y colega de trabajo, Alvarito Castañé, que mira muchas películas, es un gran espectador de las películas. Bueno, nunca vio seguramente una actuación de la talla de Carlos da Silva en la jornada de ayer en el estadio Dickinson, con la expulsión de Leite. Porque la vamos a repasar y es la verdad increíble. Que esto seguramente le va a costar, no sé si le va a costar antes en la liga, porque no sé si es salción de oficio, pero sí va a generar un descreimiento en el arbitraje cuando juega el Gladiador, hacia su persona, hacia su virtud como jugador. Y después seguramente con los rivales, va a tener otro tema aparte. Y Rubén seguramente que va, no sé si va a tomar nota de todo esto, pero vamos a repasar, ahí va Leites a pedirle a Pereira de alguna manera, a jurarle y perjurarle prácticamente que no lo tocó a Carlos da Silva. Vamos a ver otra vez la reiteración porque se le fue todo el mundo encima. Ahí está hasta el rechazo, hay de alguna manera un empujón, hay un toque. Pero vamos a ver esto, ¿qué hizo Carlos da Silva? Claro, no llega ni a tocarlo. Pero la verdad, sorprendente, al lado de Ramón Rivas... Leites debió ser expulsado en el primer tiempo y Aníbal González no mantuvo ese interio. Pero fíjate detenidamente, Carlito, esto. Sí, sí, no hay nada, no hay nada. ¿Qué necesidad de Carlos da Silva de hacer semejante actuación? Bueno, pero eso es viveza, Marcelo, disculpame. Eso es una burrada, disculpame, Carlito, es una burrada un jugador de fútbol. No, no, no. Sin duda. Sin duda, pero a vos te parece que de aquí más cómo va a seguir Carlos da Silva en el fútbol santeño. Eso se verá, pero es una forma de sacar ventaja en el fútbol. Está bien, tomo esto, el fútbol para los vivos, todo va a lo largo. Y bueno, ahí es la realidad, Marcelo. Yo acompaño, todo bien, todo va a lo largo. Pero esto es una burrada para lo que viene para Carlos da Silva. El campeonato tiene ocho fechas recién. ¿Y qué tiene que ver? Ocho fechas, falta un montón todavía. ¿Quién ganó ayer? Ganó Gladiador. Sacó ventaja Carlos da Silva. Sacó ventaja, pero a vos te parece que un futbolista haga estas cosas adelante? De las narices de un banco suplente con semejante actuación con las cámaras que están... Pero y lo hacen todo. Cuando Diego Burgo hacía tiempo. Cuando Diego Burgo y todos los goleros saltan todo el tiempo. Ahí es, pero una cosa es hacer tiempo. Una cosa es hacer tiempo. Y bueno, y esto lo sacó un jugador. Es más importante todavía, capaz. Yo creo que le va a costar y mucho. Saca un rival. Ahí viene el empate de Matías Laczai. Creo que está en Orsay. Tranquilamente. No, no. En Offsay, como le gusta también a Castañé. Ayer la vi en el gol por gol y para mí no está en Offsay. Ahora yo le voy a preguntar a Rubén Midondo en el técnico de Salturba y qué opina a propósito de esta jugada de Carlos Silva, muy puntual. Pero vamos a ver, repasar el gol de Universitario sobre los treinta y pico minutos de la segunda parte. Treinta y cinco. Sí, treinta y cinco. Llegaría el empate y me parece que hasta ahí hacía negocio Universitario. Con nueve jugadores. Sí, sí, sin duda. Salir a jugarle después el mano a mano, tratar de ganar el partido, le iba a costar mucho y le costó caro. Está habilitado, habilita el zaguero del lado derecho ahí. Y este es un golazo, ¿eh? Sí. Lo de Ramón de Mora. Es un golazo en el anticipo. Cuando Gladior había sentido el golpe, el empate de Universitario había sentido golpe anímico y no se veía, se lo veía mejor a Universitario. Y Universitario se frena al conseguir el empate porque tenía un hombre de menos, tenía nueve hombres en cancha y como que el empate no estaba mal por cómo se había dado el partido. Y se expone después, ¿no? Después se expone. Con el tres a dos, o trata de mantener una misma línea Universitario, pero un cabezazo formidable, ¿eh? Sí, yo creo que quedan todos esperando y, bueno, va el anticipo muy bien, demora esa pelota, conecta bien y... Lo dejó parado, ¿eh? Nada que hacer para... No había nada que hacer ni para Burd, ni para cualquier otro goleño, ¿no? Para nadie, nadie. Tranquilamente, ¿no? Universitario que iba por más, el centro del Cufemnonni, ahí la tiene el Aksague, se le creía que iba a hacer otra cosa en vez de rechazar la pelota con los puños, seguramente venía algo complicado, ¿eh? Pero el rechazo... Y acá otra vivada, y esta es una vivada, ¿eh? De gladiador, y bien por gladiador, ¿eh? ¿Qué era? ¿Lateral por Universitario? Era lateral de la U. ¿Eh? Rubén, igual esto es... El fútbol para vivo. El fútbol para vivo, ¿eh? Ahí, esta se la llevo, hermano. Ahí es el fútbol para vivo. Esta se la llevo. Y otra vez el gol del Carlito da Silva, ¿eh? Que me parece que de aquí en más lo van a mirar con una lupa y lo van a medir. Y los jueces también lo van a mirar. Sin duda, sin duda. Pero lo está diciendo usted, lo está diciendo un colega suyo, además. Y está perfecto. Usted tiene su opinión también. Pero perfecto, obviamente. Creo que los pone al juez hoy. Pero sin duda. Con las imágenes, ¿no? Y creo que... ¿Al jugador también? Creo que lo va a tener en contra en el campeonato. Yo creo que debe haber... Ha habido un tirón de orejas por parte de Novoa a Carlos da Silva por lo que hizo. No creo. Después cuando ve... También todo el resultado que lo gana de Eor, perfecto. Lo ganó de manera inapelable el partido. Pero creo que va a haber una advertencia, o debería haber, una advertencia por parte de Novoa hacia Carlos da Silva. Y más siendo... Que es la primera vez que está aquí en Salto, ¿no? No, no. Es un jugador de... Ya jugó el año pasado y es jugador de ahí. No, pero participando... En primeras del año pasado ya jugó. Ya jugó, sí. El gol de Octavio Pintos para el descuento finalmente universitario. 4 a 3. Sí, ya no quedaba casi tiempo. Le pudo dar más emoción. 5 minutos de descuento dio Aníbal González. Sí, Aníbal viene terminado porque fue muy cortado hasta Pudas a ver se quedó corto. El arbitraje del 1 al 10 de Aníbal. Yo le puse 5 en Diario Cambio. El error ese de la expulsión de Leites fue a instancia de Miguel Pereira, el primer asistente. Él no ve, entonces no puede. Pero Miguel Pereira lo lleva a expulsar a Leite. Lo que te decía, Leite debió ser expulsado en el primer tiempo. Si Aníbal se guía por el criterio que había adoptado la amarilla de la primera parte, Leite tendría que haber repito la segunda amarilla en la primera parte. Creo que fue un arbitraje que nos tuvo a la altura del partido. Y yo lo que veo... Yo creo que era un partido para... Yo creo que Aníbal González es un buen árbitro. Me parecía que era un partido como para José Gabriel de los Santos o como para Rubén Ferreira, tranquilamente. Sí, son los árbitros que vienen siendo designados para este tipo de partidos. Y el partido quizás se le complicó a Aníbal en momentos determinados. Y en ese, me parece que en la expulsión de Leite le pesó la expulsión de Jaque. Aunque fue bien determinada la expulsión de Jaque. Si no hubiese sido expulsado Jaque, creo que a Leite lo hubiese expulsado en el primer tiempo. Y estamos con Rubén Midondo, el técnico de Salto Uruguay, que ayer me parece que tuvo un gran alivio. Vas a ser el rival, de cualquier manera, hacer siete goles, ganar poboleada en un partido siempre... Bueno, es importante ni hablar, escalar en la tabla de posiciones, recuperar en cuanto al anímico para empezar una semana de otra manera, a veces una derrota. Pero todo un tema interno también por parte de Salto Uruguay, con toda esa polémica que se armó cuando terminó el partido como universitario, que los jugadores tuvieron que llegar un poquito más tarde, que demoró el ómnibus, que estaban los jugadores re calientes porque habían perdido. Pero además que demoró el ómnibus para volver a darse una ducha caliente, porque la verdad el domingo anterior hacía bastante frío. Pero bueno, Salto Uruguay que encontró otra vez el gol. Y en este caso cuatro goles de Gabriel Suárez para la victoria, dos de Nacho Bueno y uno de Dornés para ese triunfo sobre el conjunto paseño. Y que uno dice va último, pero hay que hacerlo los goles. Rubén, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y ya nos vamos a meter en la vida de Salto Uruguay. Bárbaro, vamos arriba. Creo que el equipo anduvo bien y bueno, esperemos que se siga repitiendo y que logremos un balance, diferentes partidos que nos ha costado convertir. Bueno, ayer pudimos convertir y hoy tenemos el goleador del campeonato. Bueno, hoy dicen, o decían por lo menos en lo previo, vamos con el paso del bote, voy a probar alguna cosita diferente, o salgo con lo que tengo o darle confianza al equipo. No, salimos con los jugadores que teníamos, que jugaron un par de juveniles, pero ya estaban a la orden y como faltaban titulares por amarilla, por expulsión, hubo que darle rodaje a estos chicos que vienen bien y que bueno, hay que darles confianza. Bueno, habías perdido el domingo anterior, cuando vamos a repasar imágenes, fue la victoria justamente de Salto Uruguay, 7 a 1 sobre el conjunto de Paso del Bote, en un partido con el universitario que en el 0 a 0 tranquilamente, Salto Uruguay pudo haber estado en ganancia, ¿no? Sí, creo que tuvimos 3, 4 ocasiones, básicamente 37 minutos en el arco de universitario, bueno, no pudimos convertir y bueno, por errores propios, perdimos un partido importante. Está bien donde están y seguramente, obviamente, pensarías en tener muchos más puntos, digo, pero... Y creo que dejamos puntos importantes y bueno, nos quedan 9 puntos por disputar, que son muy importantes para mantenernos en zona de liguilla. Un rival, Carlitos, que pasó el bote en este caso de Salto Uruguay, que no da, lamentablemente, para sus intereses con la talla de primera división y por así se rumoreaba la posibilidad de que Paso del Bote no jugara la segunda rueda, me parece, por lo menos por lo que escuché. No, no sabía eso. En la calle. Hay un tema también que Paso del Bote está afectado por la creciente del Uruguay, que tiene bajo de agua prácticamente a su institución, a su sede social y que Quinta Avenida, en este caso en un gran gesto, le prestó las instalaciones para que por lo menos los muchachos se cambien. Eso sabía. Que se dé una ducha caliente, ¿no? Eso sabía, pero lo de los partidos, lo de no jugar la segunda rueda, me parece que no es tan sencillo desde el punto de vista reglamentario. Le quitaría seriedad a todo esto, nomás allá de Paso del Bote, el resultado. Ha pasado alguna vez, recuerdo, fue lo nuevo, que no pudo terminar una temporada y después terminó siendo desafiliado. En este caso, por lo menos, creo que los clubes en total de partidos tienen que cumplir el 75% de los partidos en total de todas las categorías. Bueno, Santurubay que fue categórico, que comenzó ganando ya los 10 minutos con el gol de Gabriel Suárez, que luego vino el Nacho Bueno con el segundo, apareció otra vez Dornells con el tercero, pero una victoria que ya aseguraste en el primer partido, porque prácticamente en la media hora de partidos ya estaba lista. Sí, 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 creo que entramos para eso, para liquidar rápido el partido y bueno, se logró, y después para jugar con más tranquilidad. ¿La dirigencia está con confianza? Digo, ¿crees que esto le falta mucho todavía? ¿Que queda un camino largo? Yo creo que queda un camino largo todavía. Vamos creciendo de a poco, formando el equipo, tratando de darle confianza a los jóvenes y bueno, trataremos de, como les digo a los gurises, que nos quedan tres finales muy importantes para terminar la primera rueda. Sí, Santurubay que... Ahí viene el gol de Marcelo, te digo, el gol de Ignacio Bueno que hacía referencia. A ver ahí, la incidencia, la pared, centro al medio, como marca manual y gol. En definitiva, Carlitos, Cristian Pinto mejor dicho, no sé qué está haciendo con el celular, si está filmando o qué, está haciendo un programa aparte, Pinto. El gol de Santurubay, en definitiva un partido que se sentenció, en la primera puerta de Santurubay está para pelearle a Universitario, al Aedador, a Ferrocarril, ese mano a mano. Y bueno, vamos a tratar de intentarlo. Nosotros no salimos a jugarle de igual a igual a cualquier equipo, obviamente que hay equipos que están ya más consolidados, hoy se ve la tabla, que está media partida, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor y nosotros queremos estar entre los seis. La salida del día de Ricardo Figueroa, ¿te solucionó algo? ¿Te generó algo que te va a faltar más adelante? Y lo que nos puede faltar es la clase de él, pero después creo que el equipo se habló con el plantel. Prácticamente jugaste sin él, la mayoría de los partidos. Se habló con el plantel de ese tema, creo que la lesión no lo perjudicó mucho porque cuando se lesionó el tema del tobillo de él... ¿Cómo llegó a Santurubaymino lesionado? Tenía una pequeña molestia, pero después al hacerse un esguince grande se complicó más. Se esperaban el arranque en la primera fecha en óptimas condiciones. Exactamente, él arranca bien y se termina lesionando en Sebal y que hace un esguince grande. Y bueno, no pudimos seguir contando con él porque realmente no podía ya caminar y se tiene que operar. Bueno, ahí en la primera parte, un partido 3 a 0, ¿qué le decían ustedes? 3 a 1 porque nos convierte en un penal que para mí personalmente no fue. Creo que Samy se apuró y encima nos sacan amarilla. Pero bueno. Jorge Leira transforma en gol justamente ese descuento en el amanecer. Ahí está el penal, que yo lo comentaba justamente ayer. ¿No es penal? No, pelota. ¿Qué te parece? Pelota. Me parece penal Rubén, pero bueno. Tú lo tenías más cerca. La primera... Ahí me cambia. Me cambia un poco. Vamos a ver otra vez. Me cambia un poco. La amarilla de Samy. A ver, ahí va otra vez. A ver la pelota, ¿no? Cabani es el de Salto Uruguay. No, para mí es penal. Para mí es penal. Si te toca el pie de apoyo, ¿no? Al delantero de paso del bote. Si puede, Diego, vuelta, Diego. En todo caso. Ahí va, otra vez. A ver, vamos a mirar bien. Esto es lo que repasamos, Domín. El lunes a lunes con... Ojo al gol. Para mí es penal. Sí, sí. Es penal. ¿Qué querés que te diga? Es penal, Rubén. ¿Eh? Y si no, este lo cobró. Igual. Ganate, Rubén. Ahora ya está cobrado. Y si no, este lo cobró. Igual. Por la espectacularidad también. La incidencia también me parece que había incluido todo. Pero me parece que fue penal. Está bien, está bien. Por parte de... Vamos a darle a la derecha. De Samy. Y Jorge Heredia que cambia remate por gol. Pelota por el lado. Golero para el otro. Y el 3 a 1, ¿qué? Hay que darle mérito también a paso del bote, ¿no? Porque jugar todos los domingos y lamentablemente... Y lo que se destaca es que... La vergüenza del equipo, en ningún momento pegó, ni hubo tumulto, ni falta de respeto. Que eso, la verdad que es impecable. Y por lo general, algún jugador está expuesto a estas cosas, ¿no? Una goleada en contra. Claro, el resultado daba para cualquier cosa. Y bueno, creo que la gente paseña se portó muy bien, ¿no? Después vamos a ver también, Carlitos, hay una molestia muy grande del golero de paso del bote. A propósito, digo, después de pasar no solamente al golero, sino también al jugador del campo, la molestia por haber recibido tantos goles, ¿no? También, también. Correa, que ha tenido buenas incidencias en los partidos, pero claro, que llegan tanto que... Allí la pica de manera formidable. Gabriel, Gabriel Suárez. Gabriel Suárez para el gole, ¿eh? Notable, ¿eh? Espera, espera, espera la reacción del golero. Y se la pica por encima, ¿no? Ahí va otra vez la recuperación, prácticamente en la mitad de la cancha. Y a primera hora allí es el Turuguay, ganando 7 a 1 sobre el conjunto de paso del bote. Esperó, 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 hasta que llegó el momento de picársela. Al golero de paso del bote. Como decía Rubén, es el goleador del campeonato, no es poca cosa, no solo por estos goles, sino que hizo goles importantes, como los tres a Salto Nuevo que gana el partido de Salto Uruguay, uno de los partidos importantes que ha ganado el equipo de Vivi Dondo. Por eso decíamos que en algún momento, si estaba todo bien, si estaban en sus condiciones, en su estado de lo más óptimo, quizás no tanto en Gabriel Suárez, sino también en Lías Ricardo Figueroa, capaz de ser la dupla de la tangente que tenía, porque calidad sobraba, seguro. Exactamente. Pero bueno, no se dio, ahora tenemos jugadores igual para repasar. Hay que pensar en lo que están. No, creo que lo vienen haciendo bien y bueno, hay que seguir en la misma senda. Ahí va el tanto otra vez del conjunto de Salto Uruguay, que no tuvo problemas, en definitiva, para sentenciar el partido, siete goles a uno sobre el conjunto de Salto Uruguay, sobre el conjunto de paso del bote, perdón, que no ha sumado puntos, que incluso en el mano a mano que ha tenido con Indú, el encuentro en el cruce entre los dos ascendidos, fue victoria para el conjunto de dos naciones por tres a uno. Son realidades diferentes, yo desde el principio de temporada las marqué y creo que ahora el paso del bote está más disminuido de cómo empezó todavía. Y cómo hacés para pensar cada domingo que tenés que ir a jugar y tu ceta abajo de agua. Es terrible, es terrible todo. Fue un año complicado para el paso del bote y creo que esperaban que iba a ser, sabían que iba a ser difícil, pero no tanto. Bueno, ahora a Salto Uruguay se le viene nacional, lindo partido. Lindo, lindo, lindo para jugarlo, para disfrutarlo. Con un equipo grande y bueno, se enfrentarán dos equipos grandes. Creo que estamos capacitados para hacerle daño. Hay que ver dónde va ese partido, finalmente, en minutos nada más, si va a estar definiendo el Consejo Superior, vamos a ver si podemos tomar contacto con Gabriel Paik a propósito de cómo ha quedado establecida la novena fecha, que por allí incluso Carlitos Tadeo y Rubén también tenían una duda, Cristian, teniendo en cuenta la situación crítica que vive el departamento por las inundaciones. Si se jugaba el fin de semana, si se iba a establecer algún tipo de... de que un porcentaje de los vendidos de las entradas también se destinaba a los evacuados. Eso había una intención y creo que se iba a proponer hoy eso en el Consejo Superior. Pienso que va a haber apoyo a eso porque es una realidad y me parece que la solidaridad en el fútbol salteño tiene que estar del lado de esta gente afectada. Bueno, Gabriel Suárez que iba a darle cifras definitivas al partido, 7 a 1 la victoria de Salto Uruguay. ¿Dónde querés jugar este partido con Nacional? ¿Dónde se dé nomás? ¿Ahí Nacional? No hay problema. ¿Jugaste el domingo? ¿Jugaste ayer? Sí. ¿Jugaste con Nacional ahí? Está linda la cancha, ¿no? Está, está bastante linda, bastante cuidada. Está, está. Digo, en general las canchas están bien cuidadas a la hora de cuando llueve, se para el fútbol, ahí se ayuda un montón para mantenerlas, ¿no? Que tiene un costo alto no mantenerlas. Sin duda, ¿no? Y lo que sale es también suspender el fútbol, que no vaya fútbol un fin de semana, porque uno dice, ta, a veces llueve, lamentablemente no se puede jugar, pero lo que cuesta a los equipos mantener el tema de indumentaria, la ropa, todos los insumos para entrenar, y hablar de la cancha a disposición, porque si no hay cancha hay que ir a practicar el club, y hay toda una actividad interna del club también, que hay que acomodar los horarios. Hay de todo, pasa de todo. Sí, es todo un tema, ¿eh? Y aparte el jugador se moja, hay equipos que no tienen dónde entrenar, hay un montón de cosas que te va pasando en el camino. Bueno, ¿hay sábado esta semana o no? Esta semana tenemos... Arrancan a sábado, un seca que hay, porque la verdad que... Creo que tenemos una choliciedad. Ah, ¿sí? ¿Cuándo es eso? ¿Hoy hay práctica o no? No, no, hoy libre y mañana arrancamos en el posi. Bueno, hicieron siete goles libres hoy, tranquilo. Sí, tranquilo, pensando en Nacional, no podemos bajar la defensa. Sí, lo he visto, sí, lo he visto. Y es un equipo duro, ¿no? Que está arriba y no que ha sumado puntos y que se pone ahí... Nacional y Nacional siempre. Y siempre está en la pelea. ¿Usted tiene algo para decirle al amigo Bidondo? Charlamos seguido con Bidondo. Habla, habla. ¿Usted tiene un WhatsApp interno de los entrenadores? Tenemos, hicimos un curso junto y tenemos, por suerte, una buena relación con todos. Y bueno, Rubén es bravo porque hago los informes para cambio. ¿Qué significa que es bravo? Los informes previos de cada partido. Es bravo para dar información. ¿Y cuando usted cree mal, que Rubén lo llame y le dice, Carlito? Es bravo para dar información, Bidondo. Es bravo, es el peor de todo. ¿Ah, sí? No, no. Alguno me esconde, pero este es bravo sacándolo. Siempre se tiene la manera de esconder, ¿no? Si no, es que... Tranquilo. Siempre hay que esconder, ¿también? Es folclore. Tiene mucho misterio. Está dentro del folclore de fútbol también, ¿no? Pero acá también, se lo conocemos todos. Pero de igual manera, hay que tener... Le tratamos de darle siempre la verdad, Carlito. Pero bueno, algo que tenemos que esconder. Es bravo. Rubén, gracias por acompañarnos en este programa. Un placer y bueno, que sigan los éxitos. Pero en este caso, para Saturuguay, para la amiga Liliana, que es ferviente hincha del conjunto de Cano, que siempre está. Es para el amigo Pablo Vela y toda la barra ahí también, que domingo a domingo está siguiendo. Va siempre Pablo Vela, ¿no? Siempre, siempre. ¿Viste a Pablo Vela en la tribuna? ¿Cómo no? Pasional. Es pasional, ferviente. Ah, sí. Es toda la vida. Producto genuino de Saturuguay. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bueno. Y productos de Mamamía que no llegaron todavía. ¿Ya llegaron, Carlito? ¿Están abajo? Bueno, ¿eh? Digo, me pasa la imagen. Bueno, nos vamos a la primera pausa aquí en Ojo al Gol. Le agradecimiento grande a Rubén Milano por acompañarnos. El técnico de Saturuguay. Saturuguay ganó 7 a 1 sobre el conjunto de Paso del Gote y que otra vez, bueno, en carrera. Y el domingo se le viene Nacional en uno de los partidos más atractivos que tiene la novena fecha del fútbol salteño. La pausa y hay más. Ojo al Gol tras la misma. Ya venimos. Más ventajas, más beneficios con Club del Este. 12 cuotas y 10% de descuento en Aguiña Calde. 12 cuotas y 20% de descuento en Tintoretto. 12 cuotas en Casa y Jardín. 12 cuotas y 10% de descuento en Roal Zapatería. Farmacia Albizu. La Candelaria Cueros. Collería La Greca. GBS Veterinaria. Y Magnum Casa, Pesca y Armería. En Truvil, 25% de descuento. Y en Cado, obtené un 20% de descuento en la mensualidad. Club del Este. Brasil 600. Bases y condiciones en www.clubdeleste.com. Más información 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 www.clubdeleste.com. A ver, hablando de ver justamente esta pizza muzalera espectacular de la gente de Mamma Mía con un chivito realmente exquisito. Me parece que se lo llevó bigondo, Diego, ¿no? Se lo llevó bigondo esto. La verdad, espectacular. Un saludo grande a Agustín López, a toda la escudería que te labura allí noche a noche en la esquina de Larrañaga y Rivera para llevarte todo esto. Realmente espectacular. Chivito, Carlito, la verdad. Soñado, ¿eh? Soñado, ¿eh? ¿A esta hora? ¿Eh? ¿A esta hora? ¿Cómo entra? Después de una larga jornada. Un afortunado guiondo. Un afortunado guiondo, ¿eh? Siempre estuvo un día aparte. El próximo va por el hotel. El próximo va por el hotel. Le pido al Lobito López. Esta muzarela realmente... Muzarela no, son panchos, ¿no, Diego? ¿Eh? ¿O muzarela? A mí me dijo otra cosa, ¿eh? Pancho tejano. Bueno, eso es lo que me dijo. Bueno, capaz está el pancho ahí adentro, pero la verdad... Larrañaga y Rivera, ¿eh? Saludos grandes para el Lobito López y toda la gente que labura allí noche a noche en Mamma Mía, ¿eh? Con los mejores precios, la mejor atención para disfrutar realmente. Llamé una noche de un jugador para pedir una pizza sobre las 11 de la noche y no había más. Se vendió todo. Me dijo el Lobito López, me quedé sin comer pizza. La verdad, impresionante. Cristian Pisto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Y hoy us y subió. Sí, otra vez. Ayer lo vi activamente en el estadio Dickinson, ¿eh? Sí, estuvimos conversando con mucha gente y disfrutando del fútbol salteño. Usted, hincho, bueno, sabe, conocedor de la zona de Barratigas, de Uruguay. ¿Usted fue a hinchar por una de ahora ayer o no? No, a mirar el fútbol. ¿Eh? Ah. Me pareció que ellos gritaron un gol de gladiador. No, no. Estaban las tribunas universitarias ustedes. No, no, estaban las tribunas. ¿Se paró? ¿Usted lo vio parado? Sí, sí, pero no, no. Simpatiza, creo que, ¿eh? Sí, simpatiza con gladiador. Sí, es la zona de violencia. Hubo gente que gritó el gol en la España de gladiador. ¿Cómo es la tribuna de España? ¿Estaban los hinchas universitarios? No, había gente de gladiador. Bueno, muy bien. Seguimos repasando lo que dejó la octava fecha del fútbol a nivel de la División Alá. Hubo un solo empate, cero a cero, entre Progreso y el conjunto de Salto Nuevo. Un partido, un resultado, me parece a mí, sorpresivo, de alguna manera. A primera hora, en el Luis Temerazzi, en la cancha de Ferrocarril, un equipo de Salto Nuevo que venía de empatarle en la hora arriba, prácticamente pasaba la hora. Y el conjunto de Progreso en la fecha anterior. Progreso venía de ganar, venía a ganarle a paso del bote. A paso del bote. Venía de dos victorias Progreso. Progreso va sumando. El equipo de Cabaleiro, después de aquella goleada que sufrió sobre Ferrocarril, ¿no? Sí, después pierde antes al Turbay también. Y después viene la recuperación de Progreso. Creo que volvió a las raíces, volvió a ser un equipo ya más previsor, un equipo más agrupado en defensa y tratar de contragolpear. Conferro creo que quiso probar otra cosa y fue suicida. Me parece que Salto Nuevo ha perdido... Sí, sí. No se afirma. Ha resignado, no se logra afirmar todavía. No se logra afirmar, exactamente. Tiene buen plantel, tiene jugadores importantes, Isaguirre, José González, José Cabrera, Mauricio Rivero, Gabriel Tezosa, jugadores de ofensiva que no ha encajado Salto Nuevo como equipo para sacar el mejor fruto de esas individualidades, ¿no? Mientras seguimos imágenes, repasando imágenes de lo que fue, lo que dejó este partido entre Salto Nuevo y el conjunto de Progreso, el 0 a 0 grande a primera hora en Luis Temerazzi, esperamos la comunicación o la presencia en todo caso de Gabriel Paike con los partidos que se van a jugar por la novena fecha en definitiva del fútbol salteño. Allí... Curbelo, el golero de Progreso, Jacobo Curbelo, que viene de Paso de los Toros, atajaba el remate de José González, tiro libre. Antes había habido un intento de Facundo González, versión número 9 en esa jugada, que ataja también el golero. Que hizo el gol en el partido anterior, con River, justamente pasó a la hora. Sí, él siempre tiene esa tendencia a sumar en ataque. En este caso creo que había quedado una pelota quieta y bueno, terminó definiendo. Pero es de sumar y a veces hasta se termina instalando como número 9. Y la gente de Salton Romero que sigue apoyando, más allá de los resultados. Pero se le pone difícil a Salton Romero, me parece, llegar a definir el torneo. O por lo menos a ingresar entre los 6. Yo lo tenía por el potencial que había armado y como era la continuidad de Suárez y ya tenían bastantes cosas adelantadas del año anterior. Pensé que iba a llegar a los 6. Ahora me deja dudas porque está Salturubá y está River, ya creo que Nacional se afirma definitivamente como un potencial equipo de liguilla. Y después está Ferro, Lagú y Gladiador. Y Gladiador, eso creo que son seguros. Va a tener que armar mucho Salton Romero. Esta es la jugada polémica sobre el final. Tendría, sanciona afuera el asistente. Deja dudas y Salton Romero reclamó mucho. El arbitraje de José Gabriel de los Santos de este partido que terminaron igualando 0 a 0. A ver otra vez. Afuera, Diego, ¿no? Sí, parece que sí. Eso reclama Salton Romero sobre el final del partido y era victoria. Pero parece estar afuera, sí. Ante la duda siempre nos quedamos con cómo hubiera reaccionado en línea, en definitiva. Pero cuántas ciertas veces. Segundo asistente Vito Rodríguez de aquel lado. Bueno, aplauso para Víctor Rodríguez, entonces, ¿no? Porque la verdad, a veces uno lo pone en la duda, pero cuando acierta, acierta. Y está para eso en definitiva, ¿no? Sí, están en la mejor posición, están para eso. Y bueno, tienen que decidir en ese momento. Y me parece que la visión, la mejor visión era la de él. ¿Usted, Salton Romero, usted vio las imágenes, algo de los goles de ayer por la duda? ¿O le sorprendió algún resultado de la fecha? Sí, el resultado que sorprendió fue de Saladero a Ceibal, que miramos en el estadio. La primera, bueno, la victoria de Saladero sobre Ceibal y el equipo del Cacho Mendieta, ¿eh? Sí, sorprendió. Un resultado sorprendente, digo, que vos mirabas los planteles a planteles y la manera que vienen trabajando. Digo, y bueno, pero marca que es Alto Nuevo, es un cuadro de barrio, un cuadro duro. Vamos a ir repasando justamente lo que dice Cristian, lo que fue la victoria de Saladero, ¿eh? Sobre el conjunto de Ceibal en la mañana de hoy, hablábamos con el Chirola Pires, a ver si nos podía acompañar, pero por compromisos asumidos con anterioridad, como le gusta decir, no pudo acompañarnos, pero el saludo. Aquí me mandaban un mensaje, Carlitos, justamente, saludo para Herman, me dice, de la familia Pires, si mal no veo por acá. Y deben ser los Pires de Saladero. Vamos a repasar por acá, pero hay que buscarlo en definitiva. Pero también, de Henry Pires. Henry, sí, Henry jugó en Parque, hicimos buena amistad, y bueno, José Chirola Pires juega en Parque también en el 2011. Los dos jugaron, los hermanos Pires en Parque en aquel año, hicimos muy buena amistad. Bueno, vamos a repasar y enseguida nos vamos a meter cómo se fijó la fecha, la novena, en la primera divisional para el próximo fin de semana, el próximo domingo. Una victoria muy importante del conjunto de Saladero, el equipo del Cacho Medita, 2 a 1 ante Ceibal, que lo decimos, Carlitos, yo lo dije ya en el informativo y ayer en Gol por Gol. No es un tema de técnico, el tema de Ceibal. No, no, hay algo más, y creo que viene arrastrando las dudas, la confusión. No redondea partidos completos el equipo de Ceibal, bueno, aceptable. Ganó a paso del bote y después no ganó más. Y le cuesta redondear, encontrar un rendimiento sostenido, continuo. Ayer tuvo la iniciativa en el primer tiempo, no logra convertir, no logra sacar ventaja de esa iniciativa inicial. Y después Saladero fue llevando el partido a donde pretendía, aguantar los Ceibal y buscar alguna contra con Denny Ferreira, con José Pirí, que son hombres goles que tiene el equipo de Medita. Hoy por hoy, como está Ceibal en el campeonato, me parece que son varios que van a perderle el respeto en comparación a otros años, ¿no? Sí, sí. Yo creo que alguno de este equipo que jugaba a mitad de tabla para abajo, jugaba con Ceibal con el freno a mano, tranquilamente, con un atacante solo, con cinco en la mitad de la cancha y con la red para adelante, tranquilamente. Sí, no sé hasta dónde, porque tiene jugadores importantes. Ayer Saladero lo respetó, tomó sus precauciones, lo esperó, porque Saladero juega, sigue el estilo y ya sabe a qué juega, es el sistema que tiene optado por Medita para afrontar los partidos. Pero creo que Ceibal debe encontrar sobre todo la tranquilidad y es difícil porque partido a partido creo que es lo que más pierde, tranquilidad, paciencia. Sin duda, ahí está Ceibal, Cristian seguramente, como futbolero también, no es un tema de Ceibal. Verlo a Ceibal con cuatro puntos en la tabla de posiciones, jugadas ocho fechas, sorprende lo que ha sido Ceibal en los últimos 20 años, tranquilamente, ¿no? Sí, pero creo que tiene muchos frutos este plantel, es un plantel que está en proceso, tiene muchísimos juveniles. Muchos juveniles, es verdad. Muchos juveniles, digo que partido a partido van a ir creando su fortaleza y creo que ese igual va a ser un... Yo me quedé con el concepto de Cristian, pero acá está el penal sobre Denny Ferreira. ¿Hay penal? Me deja dudas, yo cuando te paso los datos de este partido te pongo dudoso. Me dejó muchas dudas. La ventaja de Fernando López a primera hora, ¿eh? Sí, espera la llegada del golero Franco de Mora, el defensor. A ver si lo podemos ver otra vez, Diego, a la incidencia justamente del penal. Exige Denny Ferreira. Ahí va el penal justamente del Tarasca Ferreira, que cambia remate por gol, pero en la incidencia previa. A ver si la podemos repasar un poquito antes, Diego. Ahí va, ahí viene. El pelotazo, el cabellazo. La pena el Chiro, el Chiro Piri. A mí me deja duda, creo que la posición del López está mejor. No lo veo. A ver, ahí va de nuevo. No sé si esta resbala Ferreira, en la acción, ahí va otra vez. Yo no creo que hay ningún, no hay intención, me parece, en el salario. A ver, ahí cuando Denny gana la posición, puede haber quizá el contacto de Demora en el pie abajo, sí. Sí, lo único que puede ser. Sí, Fernando López viene atrás, viene de frente a esa jugada. Tuvo capacidad de esa falta. Creo que incluso, y esto no es un palo para Jimelo, en definitiva me parece que debió reaccionar de otra manera o más rápido, en todo caso me pareció, el golero de Ceibal, allí amagándose y menos, pero Ferreira con el primero, para el conjunto de Saladero. A esa altura, flor de resultado, ¿no? Y acá un gol que la anula a Ceibal. Sí, a Ferreira, el mono Ferreira es un remate de Da Silva, que de ahí hay que tomar la posición de Ferreira. Cuando remata Franco Da Silva, sí, a Ceibal le pasan todas. Esta no es offside, no es offside. No, no, mirá la línea del área, mirá la línea del área cuando parte el remate de Franco Da Silva, ¿no? Bueno, acá el remate del Rata Albin. Ahí viene de vuelta Diego con la repe. Pero mirá la línea del área cuando remata Franco Da Silva, sin importar el rebote porque... A ver, el gráfico de esto, ahora sí. No, está habilitado, está habilitado. Está atrás de la línea del área chica, es antes, es cuando parte el remate, ¿no? Pero está habilitado Ferreira, le pasan todas, cuando le pasan todas es porque... Es un ciclo negativo el de Ceibal, ¿no? Sí, mirá el pie nomás del defensor de Saladero que está sobre él. Y hay otro más adentro, ¿no? Es increíble. Y toca, hay un rebote en el jugador de Saladero también. Está totalmente habilitado. El asistente de aquel lado, haciendo memoria, César Villarreal. Allí el remate del Rata Albin, el rechazo del golero, y le quedaba a Catriel Piegas. Sí, Catriel Piegas, que fue de los que quiso más. Le queda ese rebote y define muy bien con su daso rasante, que imposible para Arzaguez, que después atajó todo lo otro, descolgó todos los centros, pero ese fue imposible. Triunfo parcial de Saladero que la flor del negocio. El empate también, ¿no lo dejaban de parar o Saladero? No, está mal porque Saladero tiene que sumar, se le venía el agua porque Indule había ganado la fecha pasada y se le podía complicar el tema del promedio. Ahora esta victoria le da aire y lo obliga a Indule a sumar, porque si Indule no suma más puntos, el promedio no va a crecer. Y vamos a ver el gol con que Saladero le ganó a Selval. Olás. De Chirola a Piris, allí está, desde fuera del área, ¿con qué precisión le pega esa pelota el Chirola a Piris? Uno dice, bueno, pegó en el palo y entró. Hay que tirarle. No, no, pero el Piris tiene, por año en Saladero hizo muchos goles siempre, a veces jugando como volante, ahora está jugando más de punta junto a Denis Ferreira, pero tiene goles muchos de media distancia, en movimiento, en pelota quieta, es una gran virtud que tiene Chirola a Piris. Ahora, ¿qué falta que le va a hacer el Chirola a Piris? Por ejemplo, Cristian a Saladero en el partido que viene entre el River, porque Chirola la verdad. Pero además, Marcelo, se nota. Lo expulsa acá a Fernando López o se le sacó la camiseta, está bien. A ver, ahí va otra vez el remate. Sí, está perfecto. La verdad que el efecto técnico del Chirola es realmente exquisito. Él se da cuenta después de que ya tenía amarilla, ¿no? Está bien, pero no, pero da bien, Galeto, si vos te sacas la camiseta, sabés que... No, no, claro, pero no se acordaba de que tenía amarilla, de la primera amarilla, ¿entendés? Y en ese momento... Sí, hay una reacción. En ese momento, hacerle un gol de a Seibal, con todo lo que se significa. Sí, sí, pero no te acordás que el otro partido, tenés que acordar que tuviste amarilla. Y él se dio cuenta del error de él, es un error de él. Está bien, hay gente que puso en las redes sociales, y como para no festejar el gol de esa manera, sí, había que sacarse la camiseta, pero bueno, te cuesta un partido afuera, te cuesta dejar el equipo con el hombre. Además, viene de una sanción de tres partidos... ¿En un clásico cómo se viene? Viene de una sanción de tres partidos por la expulsión con Universitario, que fue... Y donde Saladero, tranquilamente, en el partido de River también, es un partido que... También, puede sacar un resultado positivo. Exactamente. Así, otra chance... Martín Barrientos, el remate afuera del área, travesaño. Y ahí viene uno de los últimos intentos de Seibal. Seibal finalmente la tiene cambiada. Esa tajada de Arzagued, sí, el calzazo del... Franco Da Silva, y es la tajada, la estirada de Arzagued, que anda muy bien este año. Y la tajada del partido, ¿no? Valió un gol, ¿no? Sí, valió los tres puntos. Valió los tres puntos. El pitazo de Fernando López y la victoria de Saladero sobre el conjunto de Seibal, sobre... Por 2 a 1, mejor dicho. Está la fecha, me lo mandó Gabriel Paik, fresquito, fresquito, Gabriel y Cristian, de lo que se va a jugar el fin de semana. Ya le digo que va a haber una fiesta tremenda en Levaro de Tigas. Aprónte, sea usted que le gusta el gladiador, que le gusta Sudamérica, que le gusta el tanque, que le gusta la zona de la Liga de Granada. La zona de extremo de... La gran Liga de Granada. No te olvides de la Granada. No te olvides de la Granada. No te olvides, está bien, hay que tener memoria, está bien. Es bueno, pero vamos a repasar, y gracias a Gabriel Paik, que estaba en la Liga Salteña. Atención, en el Carlos Ambrosoni, ¿dónde hace cuánto que no juega Salto Nuevo? Y Salto Nuevo no ha jugado mucho porque, sí, es cierto, ha optado cuando fue local para jugar en el Dickinson, pero vuelve a la zona de influencia, ¿no? Salto Nuevo ante Paso del Bote. El próximo domingo, a primera hora, en la cancha de River, en el viejo Carlos Ambrosoni. Y a segunda hora, River ante Saladero. Eso en la fecha que viene, en la novena, para el próximo domingo. En el estadio Dickinson, atención, va a estar jugando, a primera hora, Salto Uruguay Nacional. Lo hablábamos con Rubén Bidondo, recién donde prefería jugar ese partido. A primera hora, el próximo domingo, 13.30, reiteramos, Salto Uruguay Nacional. Y atención, con el partido de segunda hora, 15.30, va a estar jugando Seibald ante Universitario. ¿Y esto qué determina? Que el partido entre Gladiador y el conjunto de Ferrocarril, el próximo domingo, seguramente sobre las 15.30, vaya al Barrio Ortigas. Vaya a Gladiador y seguramente usted se va a ubicar en la Tribuna Mayor, allá con todos sus amigos, sus amistades. ¿Qué fiesta? Va a ir bien temprano, ojalá que salga el sol bien grande, que baje el río Uruguay, que no haya más nada, que toda la gente vuelva a la casa y que se vayan al fútbol domingo. ¿Qué fiesta? Digo todo, se apunta a Gladiador-Ferrocarril, pero creo que Universitario-Seibald va a ser un gran partido, porque Seibald viene con una necesidad de victoria. Y confío en lo personal, porque conozco a los dos técnicos de Seibald, que son de Barrio, que van a sacar adelante. Acá me dicen desde el celular número 659, que terminan 659, que el penal de Saladero no fue penal. Y el gol que le alumnaron a Seibald no estaba adelantado. Es una lástima que ni con los jueces ligamos. Es seguramente un hincha Seibald, ¿no? Sí, sí. La verdad que, como decía, le pasan todas a Seibald. Se le han dado muchas cosas juntas, le están pasando ese gol que era totalmente lícito, que le invalida. Y una cosa que me quedó colgado de la fijación de partidos que tenés ahí, Marcelo. En el estadio Seibald la U, ¿no? En el estadio Seibald la U. No se mantuvo, me parece, el mismo criterio que con el partido que se disputó ayer entre Universitario y Gladiador, que era el mejor partido de la fecha. Sí. Por, obviamente, ubicaciones en la tabla de posiciones. Y la política que estaba llevando adelante Walter Martínez como presidente de la Liga, era que los mejores partidos... Sí, no, pero ojo, Marcelo. Ahí hay un... No, esa es la política que usaban ellos. O que utilizaba Walter Martínez como presidente. No sé hasta dónde, ¿no, Marcelo? El equipo locatario tiene todo el derecho a fijar. Está bien, pero en tema de recaudación, seguridad. Un partido entre Ferrocarril, con la gente que puede llevar tranquilo a Ferrocarril. Sí. La gente de Gladiador va a ir a un barrio entero. Sí, sí. ¿A qué hora va a estar en la cancha de Gladiador? A las 12 de mediodía haciendo cola para entrar. Tranquilamente, el próximo domingo. ¿Un partido para Gladiador? O un partido para el de Quiza. Sí, bueno, pero hay muchas negociaciones. Y yo creo que, un poco yendo a lo que decía Cristian, la fiesta del barrio, creo que la gente de Gladiador, yo entiendo lo que vos decís, pero la gente de Gladiador creo que tiene el derecho de tener en el barrio ese partido. Gladiador-Ferro es muy especial. Es un partido histórico para la gente de Gladiador. El rival que más lo atrae es Ferro. Pero nada. Y va a ser en el barrio. No es más lindo jugar en el Dickinson, en el mayor escenario que... Y hay un tema deportivo acá también. Para los índices. Pero ayer también había un tema deportivo. Si Gladiador le ganaba a la U, quedaba primero igual, ¿por qué no jugaron a Gladiador? Para el espectante deportivo, sí, claro que... Pero Cristian decía ganando a Gladiador, si le ganaba a la U, quedaba primero, junto con Universitario, y fueron al Dickinson. Hoy tienen la chance, en todo caso a Gladiador, de quedar primero solo, si es que la U empata o pierde con Seguel, y lo lleva a Gladiador. Pero ¿por qué este partido tranquilamente se juega en el Dickinson? Por una cuestión de seguridad. Ferro que arriba lleva a mucha gente seguramente. Van a ir más de 2.000 hinchas, pero tranquilamente el próximo domingo en... En Gladiador. Lo que pasa en la Cielo. ¿Lladiador lleva gente en la cancha de Gladiador o...? No, sin duda, sí. Sin duda, sí. Sin duda, sí. Llevando gente. Creo que cada delegado, cómo se maneja cada comisión, creo que cuando vos haces una inversión, haces un estadio, querés jugar en tu barrio, querés llevar los partidos más interesantes a tu cancha. Y además va a tener mayor recaudación, que no sé si es solo lo que mira Gladiador, pero la recaudación es mayor allá en Gladiador, va a ser mayor que en el Dickinson. Yo creo que en este partido, de raro, los dirigentes de este partido tenían que haber ido al Dickinson. Tranquilamente. Al Dickinson. Comodidad para Ferro, comodidad para el conjunto de Gladiador, no digo que no la tengan en Gladiador, pero comodidades, sentaditos, tranquilamente, para mucha gente y no solamente, lo más importante de todo me parece, no solamente para los hinchas de Ferrocarril y los hinchas de Gladiador. Bueno, si no la gente que le gusta, el lindillero, el que no aparece todo el año pero que va a la hinchas porque le gusta disfrutar de la hinchas de buen fútbol y los equipos que van a definir el título, bueno, esa gente va el domingo también a fútbol, o le gustaría ir. Por eso este partido debería ir al Dickinson también, pero ya se fijó, gracias a Gabriel Paike, se fijó este partido finalmente en Gladiador el próximo domingo a segunda hora. Nos queda mucho para repasar todavía el gran saludo al celular que termina en 8.75, que dice que el partido de Gladiador y Ferro, bueno, al Bernaz, la, 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 la. Bueno, del 8.75, gracias por el mensaje. El arbitraje después de Ricardo González fue malo, pero no es culpa de él, sino de los que designan, tienen un, este, bueno, jugando nacional, bueno, tal. Este es un tema de todos los jueces, pero también los mensajes y el agradecimiento grande por acompañarnos también en Ojo Algo. La pausa nos queda por repasar todavía la victoria de Nacional sobre el conjunto de River, con ese goleador nuevo que tiene Sebastián Silve Rosas, oriundo de las formativas y nos queda mucho más para repasar todavía la pausa y seguimos adelante aquí en Ojo Algo. ¡Gracias! 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 Seguimos adelante aquí en Ojo Algo. ¡Gracias! 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 de pique de Carlos Basilva no hay sacción de oficio en la liga no, 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 no hay pero, Virrearo, en tu programación que vaya a ese primer partido no, pero si lo destinó Diego, yo no le dije nada pero Diego lo tiró y ya me fui con las imágenes y ya me quedé con el mejor partido yo vengo simplemente invitado yo le digo lo que hizo Diego, nada más yo no tuve nada que ver o si no, si Pinto dejó la orden abajo mire que arrancamos con la de hoy porque estuvo en el estadio venía pensando que era el cierre claro, y además además, esa actuación se la perdieron varios ahora no, si, lo que pasa es Cordinas Pinto que llegó temprano vino para acá y ya puso partido Diego, vamos a comenzar a repasar lo que dejó la victoria de Ferrocarril sobre el conjunto de Indú, finalmente 2 a 0, dos tantos convertidos por Leandro Eliseche para esa victoria del conjunto que dirige el afamado técnico Richard Uzuka el hombre que le gusta la champion la champion un estudioso Richard Uzuka le salía creo que algo así como 8 mil euros así ir a ver la final de la champion a Cardiff y optó por quedarse y optó obviamente por quedarse un saludo a Richard creo que le dan los números para ir a Cardiff sigue el programa siempre en familia Richard, un saludo para él no, pero lo que decía, le dan los números para ir a Cardiff y no sé, mira que se costiza se le dan los números tranquilamente el saludo de los capitanes en la mitad de la cancha y el comienzo para Ferrocarril y el conjunto de Indú arbitraje para Marcelo Isaguerre un conjunto de Indú que llegaba con una buena victoria ante Saladero Saladero y un repunte había empatado ante Seibal venía mostrando otra cara acá se perde increíble el aire hoy increíble, ¿no? abajo del arco no sé qué le pasó por la cabeza si no vio la pelota yo sé si se atancó se le tranca el pie en el campo de juego en el terreno Ferro preservó a Confalonieri que estuvo en el banco pero no lo puso se ve que estaría con alguna molestia y prefirió preservarlo para que llegue para el partido ante el gladiador si uno decía en la previa bueno, Ferro favoritón no descubrimos nada no, no se descubre nada y bueno, se terminó la lógica allí va Vera el centro atrás y la aire hoy erra al arco la aire hoy otra vez errando el arco poco común verlo al aire hoy fallando tanto, ¿no? la pegada de Vera mirá, eso es una jugada preparada o entre ellos o de parte del cuerpo técnico pero la pegada de Vera es exquisita a esa altura como para que llegue Licechi haciendo el movimiento desde el segundo palo hacia el primero y la conecte de aire sobre los 32 minutos prácticamente en la media hora de inicio del partido le costó a Ferro el primer gol tuvo varias situaciones como estamos viendo y bueno, ahí abre con Licechi un jugador que llega desde el fútbol de Canelones llega este año a Ferrocarril jugador joven casi que parado, ¿no? sí que había tenido los primeros partidos había sido titular y después perdió la titularidad y ahora vuelve porque no fue preservado con Falonieri y vuelve a ser titular y con dos goles para resolver el partido bueno, allí el 1 a 0 de Ferrocarril en su estadio sobre el conjunto de Indú y Ferro que era muy superior en el trámite y que iba a encontrar el segundo tanto justamente otra vez de Licechi Leandro Licechi una buena jugada buena triangulación Vaque le deja el camino limpio a Licechi para que defina muy bien cómo acomoda el cuerpo Licechi para de zurda conectar un muy buen remate final ahí ven la pared de Vaque con Licechi que va acomodando muy bien el cuerpo para la zurda definir sobre el palo más lejano parece que Flora pudo hacer un poquito más pudo hacer algo más sí pudo hacer algo más y eso que es un arquero alto que le quedaría mejor ir arriba que ir abajo o lo sorprende el remate en definitiva capaz pensó que iba a ir al otro palo abajo no sé quedó sin reacción el pitazo de Isaguirre y el final de los primeros 45 allí en Luis Temerazzi la victoria ayudaba la verdad que estaba espectacular el domingo la verdad que estuvo bárbaro faltaba para la plegable y el Merazzi invita para ir con el vehículo llevar la plegable quién está ahí en la charla esa es la barra de ferro Marco Pereira Pico Pereira Panza es una barra que siempre se junta ahí en la tribuna Carlos soy Roberto me conecté tarde al programa pasen los goles de gladiador y un saludo al padre Macero trabaja en la firma que se recupere el señor bueno gracias muy amable Ferrocarril repetimos el número celular 889 termina Ferrocarril que iba a ser superior en la segunda parte quizás hasta mereció un gol más no si no convierte otro pero se ve que manejó el trámite lo mantuvo lejos en duda de su arco y estuvo en varias situaciones de aumentar la cuenta por lo que estamos viendo con Fallonieri que en definitiva no jugó no ingresó no ingresó hoy estamos mirando la información y fue parte del plantel pero no ingresó se ve que o lo preservaron por lesión o algún problema de salud o también puede ser porque tenga dos amarillas para no correr riesgo de que no esté ante gladiador poco de hindú alguna situación muy esporádica del conjunto de dos naciones si vi el comentario de Canosa en el diario y hablaba de este cabezazo de Macerón y después otro más y nada más pero fueron intentos muy aislados y ahí una opción muy propicia para conectar el pitazo final de Izaguirre la victoria de Ferrocarril sobre el conjunto de hindú tres punteros Ferrocarril Gladiador y Universitario reiteramos que el partido entre Gladiador y el conjunto de Ferrocarril va el próximo domingo a segunda hora en el estadio de Gladiador a primera hora seguramente con mucho público una zona que está de parabienes con Gladiador primero a nivel de primera división y con Sudamérica primero también en la primera división el barrio está movidito tranquilamente si, si muy movido está mucho por la zona que recorre y están todos los cuadros de esa zona están todos los cuadros punteando cada división el tanque no jugó la IASA está punteando la B Gladiador viene de puntero en el campeonato o sea que está movido la zona extremo oeste y con ilusiones de quedarse con algún título al final o como terminas la cosa para el tanque va a ser difícil para el tanque va a ser difícil el tanque me dijeron que le esperan los partidos con mucha expectativa a los partidos con libertad ese mano a mano que van a tener con libertad y se van a llevar mucha gente humildemente digo el pensamiento usted no se quiere pelear con el postro Castro siempre lo jodemos ahí pero humildemente digo que el tanque tiene un cuadro que ya viene en proceso hace muchísimos años y libertad comienza este año o sea que quiere decir que capaz que podemos tener chance de arrancar ganando nos metemos en el último partido que tenemos para ofrecerle la victoria de Nacional sobre el conjunto de River un apretado 1-0 en definitiva de Nacional sobre además fue sobre el final del partido sobre el final del partido quedaban 7 minutos creo cuando llega el gol de Silva y Rosa el 1-0 en definitiva con ese gol de Sebastián Silva y Rosa un jugador surgido de las inferiores de las inferiores Nacional que fue a Nacional Capitalino estuvo unos 3-4 años ahí y bueno ahora vuelve ¿qué le pasó? ¿por qué no quedó? y no llegó no sé si porque no pudo creo que estudió también en Montevideo y bueno ahora creo que viene a salto ya para radicarse definitivamente aquí ¿cómo será la cosa que los hinchas de la de Orce están palpitando el partido el próximo domingo? 2-1 me dice el hincha del 8-7-5 para el próximo domingo ese gran partido pero nos metemos en la vida de Nacional y de River un partido que uno decía a ver Nacional favorito en lo previo sí pero River venía en posiciones similares River venía arriba pero Nacional ahora agarró el embalaje el envión parece que ya pasó la crisis que tuvo Nacional en dos partidos fue que cayó y había perdido posiciones había quedado relegado en las posiciones y ahora nuevamente encuentra la cuarta posición que parece que le calza bien al equipo de Alejandro Torrens ahí veíamos cómo estaba Luis Domínguez sentido tiene una River pero termina con un remate alto y bueno ahora se ve que fue un partido equilibrado de fuerzas parejas ahora vuelve Nacional a atacar y ahí parece que hay un reclamo de una mano del lateral de River Play el arbitraje para este partido de Ricardo González sí Ricardo González presidente de Asdaf sí señor ahí hay mano y eso es penal clarísimo es penal no hay dos lecturas por más que el jugador esté de espalda se ve el desplazamiento es muy clara no no pero no hay no hay apoyo la pelota se apoya el jugador con la pelota es penal es penal es penal claramente para Nacional Juan de Sousa el lateral de River lateral izquierdo espitazo de Ricardo González el final de la primera parte iba a esperar Nacional hasta el segundo tiempo en todo caso River para tratar de desequilibrar las acciones así el retiro de la terna y la charla que surge siempre en el campo de juego a usted le gusta charlar en el campo de juego o le gustaría ir más a vestuario no no en el campo en el campo de juego sí acá en Salto no yo le pregunto si a usted le gusta yo le pregunto si en Salto eso a usted le gusta en definitiva no me gusta ahí en el campo de juego en el verde gramado bueno River que iba y que trataba también de mejor dicho Nacional iba a encontrar prácticamente en los últimos en los últimos cuartos de hora un intento de Silva y Rosa pero fácil para Domínguez que controla en dos tiempos ayer no estuvo la forcada en el equipo ¿qué le pasó Ricardo? por tres amarillos tres amarillos la presencia del cabeza Martínez un histórico ahí en defensa de Nacional ahora está jugando en la última línea ahí la salida justamente de jugador de mucha experiencia no hay mano no 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 es el muslo y Nacional que bueno con la ausencia de la forcada trataba de conseguir tres puntos estos para hoy en día es de alguna manera el cuarto en la tabla si uno mira que hay tres primeros en definitiva por goles sería una segunda posición pero es cuarto porque tiene tres equipos por delante entre comillas pero un partido que era muy parejo que era difícil destrabarlo en definitiva acaba una incidencia hay un empujón claro ¿no? sí arriba pero ahí lo que marcan es más bien cuando el jugador de River cae extiende las piernas hacia adelante ahí va de nuevo del jugador de Nacional hay un codazo ¿no? del jugador de Nacional pero mirá la agresión y hay una reacción también del jugador de River ¿no Cristian? digo tranquilamente ¿con qué arreglamos eso? ¿Amarilla para los dos? y sí pero subida de tono pero al lado de River ¿no? hay agresión más importante por el lado del jugador de River ¿no? hay la denuncia de los árbitros asistentes y la reacción en definitiva de Ricardo González sobre esa incidencia sí Ivo Moreira el primer asistente esto para usted Amarilla y Ricardo que busca otro el jugador de River que cae sobre es Edgar Sequeira Amarela Sequeira parece que no tiene que protestar el jugador de River tampoco ¿no? está bien bien sancionada bien sancionada la Amarilla ¿no? a diferencia me parece de Aníbal González que sacó ¿cuántas Amarillas en el partido con la U? un montón de Amarillas nueve o diez un montón de Amarillas cortado de partido la reacción de Nacional que iba buscando la diferencia tratando de sumar tres puntos así en su cancha Matías Leguizamo es el de la diagonal el jugador de la consagración de Nacional hace poquitos años brillante partido ante Ferrocarril en la final sí, 2015 ¿quién se va? se va Roja Leonardo River Dalmao creo que la Roja la Roja es para Jorge Dalmao ese es Leonardo Rivero Leonardo Rivero entonces Leonardo Rivero el expulsado ¿por qué reclamo? doble amarillo a ver ¿es bueno repasar la incidencia otra vez? sí lo mejor ah, una protesta la tenía amarilla se ve ahí va Nacional partido muy parejo ¿no? sí, sí no tan claro en el momento de la definición sí, algo más parecido Nacional pero fue se ve que un partido equilibrado y ahí le queda a Silva y Rosas a Silva y Rosas parece agarrarlo mal parado a Domínguez como que se pasó me parece que Leguizamo no tenía esa intención ¿no? sí le deja la pelota en condición inmejorable para Silva y Rosas para la volea ¿no? como la termina conectando muy bien sobre los 38 minutos ¿seguido el partido? ya fue prácticamente gol y partido ¿no? y la victoria Nacional que llegaba siempre se caracterizó de formativa a Silva y Rosas por ser un goleador un jugador de área si bien no es un jugador de físico grande pero es goleador es definidor ahí parece pasarse Domínguez y lo lo agarra contra pierna y Nacional acá segura tres puntos muy importantes que le dan la tranquilidad en la tabla que va encaminado a lo que ha sido Nacional en los últimos 10 años estar siempre en la definición del salteño bien la victoria de Nacional 1 a 0 y un apunte sobre River Marcelo River está haciendo una campaña similar ahí está la de Dalmago que intervención muy bien y son atajadas que valen mucho 1 a 1 tranquilamente terminado el arquero tiene que resolver es un gol de Regueira exactamente y Nacional tiene un golero bárbaro el mejor del fútbol salteño el más parejo tremenda atajada del Cote Regueira y el final el pitazo de Ricardo González la victoria de Nacional 1 a 0 sobre el conjunto de River así en su estadio a segunda hora para prenderse bien arriba lo que te decía es una campaña muy similar de River a la del año pasado empezó bien y después empieza a decaer y a perder posiciones que lo terminó dejando afuera la definición que es el objetivo de River de estar entre los 6 liguilleros me parece que apunta a eso y creo que es preocupación de parte de dirigencia y bueno el cuerpo técnico y jugadores de que empezó a decaer nuevamente como el año pasado antes de irnos el agradecimiento grande a la gente de Mamma Mía y por supuesto a toda la gente que se ha comunicado hay gente que está cocinando y mirando el programa bueno no sé qué estará haciendo de rico pero en definitiva un saludo grande y gracias por acompañarnos vamos a repasar la fecha del próximo domingo la novena que se viene con un partido que se roba todas las miradas toda la atención y el que van a disputar y es el que van a disputar mejor dicho gladiador ante Ferrocarril será a segunda hora en gladiador a primera hora el compromiso entre hindú y el conjunto de progreso la actividad se va a seguir en el estadio Dickinson a primera hora salto Uruguay van a enfrentar a nacional y a segunda hora se rival ante el conjunto de universitario y la actividad se va a cerrar en el Carlos Ambrosone en la cancha de River a primera hora salto nuevo ante el paso del bote y a segunda hora River ante el conjunto de Saladero favorito para salto nuevo paso del bote salto nuevo salto nuevo River usted bueno River Saladero clásico empate usted River River Saladero River Saladero River salto nuevo paso del bote salto nuevo muy bien yo me quedo con salto nuevo y me quedo con Saladero saladero puede ser salto Uruguay nacional favorito nacional usted salto Uruguay nacional empate no lo vas a tirar al amigo yo no no pero voy con salto Uruguay soy amigo de Torrenta también Seibal Universitario difícil no difícil no difícil Seibal o la U Seibal Seibal usted Seibal Universitario y yo Seibal y me toca Universitario y en Gladiador Indú Progreso primera hora Progreso usted Indú Progreso Indú me quedo con Indú también y el último partido el partido de la fecha Gladiador Ferrocarril no valen medias tintas no me se me venga con empate no no está dentro de los resultados obviamente digo por los últimos años que se vienen dando los partidos Gladiador Ferrocarril Gladiador usted no puede ser empate no empate 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 voy con Ferrocarril en la victoria del domingo allí en Gladiador mucho para repasar seguramente ese gran partido que se viene vamos a ver quiénes son los árbitros aquí pondrían Ferrocarril Gladiador el próximo domingo usted al árbitro no le gusta el árbitro nos dice para mí es mejor José Gabriel para mí es mejor Rodolfo Ferreira para mí es mejor Aníbal González José González José González para el partido de la edad usted José González yo mi amigo Rubén Ferreira para ese partido para el partido que van a sostener Gladiador y el conjunto de Ferrocarril ya van sacando entradas para el próximo domingo va a quedar gente afuera si no pero no hay anticipada no hay anticipada lamentablemente hay que ir ese tema que acarregar pinta entrada anticipada para el fútbol solteño son grandes partidos es lindo sacarlo él va a hacer esas colas tremendas usted va con la entrada tranquilo cuando te hace mal la saca en algún lugar me parece que la liga no estaría mal que Gladiador hoy la liga tendría que tener está ágil hay dos puertas está ágil la gente a ver a veces le gusta llegar sobre la hora a esos partidos yo creo que una cuadra y le desfila usted va a la semana saca la entrada está dentro del folclore el fútbol es hacer la cola de Ferro creo que va a haber gente de Gladiador que vaya a sacar la entrada antes que se venda en la sede el partido de primera sería bueno que se venda Ferrocarril sería bueno que haya alguna medida para eso porque va a ir mucha gente de Gladiador muchísima gente va a ir a este partido lo espero el próximo lunes con el comentario verás y si sigo seguramente ese partido entre Gladiador y el conjunto de Ferro con Gladiador salto nuevo y hasta se acomoda también así que va a llegar a detallos mirá que huequitos no tranquilo se acomoda la cintura usted que pase muy bien bueno muchas gracias por acompañarnos con el gusto de siempre la foto nos falta la foto el click de la fecha a ver de Vicente Mazarino gracias Diego y gracias Carlito casi me olvidaba el click de la fecha de Vicente Mazarino fotógrafo de diario El Pueblo espectaculares tomas domingo a domingo hay que recorrerlo gracias Vicente la banda de la ruta la banda de progreso por todos lados la gente cómodamente en la plegable viendo los partidos de allí en el Merazzi con lo que fue esa victoria de Ferro Carril sobre el conjunto de Indú y además el empate de progreso y salto nuevo a primera hora en el Luiste Merazzi bajo la óptica de Vicente Mazarino fotógrafo de diario El Pueblo así las postales del domingo anterior la jornada de ayer los hinchas también que van se van arrimando en el estadio Dickinson Seibal la gente de Seibal la gente de Seibal Milton Gali me dice no podes darle a Saladero favorita ante River ¿por qué no? Cristóbal Suárez Piegas preocupación así la gente de Seibal soportando un poquito el sol también ¿no? estaba lindo estaba muy disfrutable muy agradable disfrutable realmente nacional en los ejercicios precompetitivos Matías Leguizamo el Tito Pereira se lo ve ahí ¿qué le pasó al Tito? el Tito estaba arrastrando una lesión desde la selección estaba para volver pero creo que el tema del tobillo ya es algo más importante porque ha demorado mucho su retorno el Chicho también el perro ¿no? el Chimpagalli el Chimpagalli por supuesto muy bien las imágenes entonces de una jornada dominguera de la ayer realmente espectacular con un sol a pleno disfrutable y con grandes partidos mire que cómodo que comodidad el tejido sirve ¿no? ¿cómo no? tranquilamente ¿no? el jueguito el reducido de nacional precompetitivo es bonito ¿no? bonito sí se usa mucho cada vez más en los ejercicios precompetitivos imágenes de el partido que disputaron nacional y river allí en el estadio tricolor a segunda hora que determinó la victoria de nacional sobre el conjunto de river por 1 a 0 con ese tanto conseguido por Sebastián Silva y Rosas antes de irnos el agradecimiento antes de todos los quienes nos acompañan ni hablar a la gente de mamá mía a todos los que mandan mensajes y reiteramos que ese gran partido entre gladiador y ferrocarril va el próximo domingo en el escenario del conjunto del barrio artigas o sea en gladiador seguramente con más de 2 mil personas una gran fiesta que seguramente ya la están armando la gente de gladiador para ese gran compromiso y mucha gente de ferrocarril por supuesto que se va a rimar en otra fecha del fútbol grande de nuestro departamento gracias Cristian gracias Galito es un placer acompañarnos nos encontramos el próximo lunes con más Ojo a God que la pasen muy bien que la pasen muy bien